Muy buenos días, tardes, en el lugar en el que estéis en este momento. Me llamo Javier Ercilla y ella es Esther de Frutos. Y vamos a acompañaros ahora en este festival de Construir un mundo mejor en una práctica que va a intentar estar en consonancia con lo que Maite Criado en su charla anterior ha planteado. Para ello la propuesta es, yo voy a ir guiando verbalmente a Esther durante la práctica, que sea una práctica sencilla de 20-25 minutos para llevarnos a un cierto terreno meditativo. Y una vez que, si en algún momento de la grabación necesitáis un referente visual ella va a estar practicando para que podáis entender visualmente lo que quizás a través de la escucha no percibáis o necesitáis una aclaración. Propongo que tengáis como elementos un ladrillo, si tenéis, puede ser ladrillos de diferentes de yoga o un libro, un libro más bien gordito, gruminoso. Y si no tenéis un libro, por favor, comprados un libro. Es necesario. Y además una manta. Cuanto más... Esta es una manta de mudanza y son las que se usan en yoga generalmente puesto que tienen bastante equilibrio en todos sus lados. Es decir, no crea un exceso de doblez. Y son bastante cómodas. Si no, lo que tengáis a mano. Y solo con estos elementos, vuestra conciencia, vuestra presencia y un par de soportes, vamos, comienza la práctica. Muchas gracias. ¿Qué puedes levantar, Esther? Muy bien, vamos a comenzar la práctica. Vamos a comenzar la práctica tumbadas o tumbados en la esterilla y vamos a flexionar las piernas y vamos a buscar que los pies estén a una distancia del ancho de vuestras caderas. Es decir, de manera que las rodillas no se dirijan ni hacia afuera ni demasiado hacia adentro, sino que estén todo en una línea una especie de geometría de tu cuerpo. Para ello, tienes que notar que la planta de los pies está posada uniformemente en el suelo. Uniformemente dentro de su propia forma. Pero que notes que la parte superior y la parte inferior del pie están en contacto y también los laterales. Aunque tengamos un pequeño huequito en el interior, pero que notemos que ese pie está ahí, presente. Puedes cerrar tus ojos si te conviene y simplemente dedicarte un par de respiraciones a ti mismo, a ti mismo para encontrarte en esta postura llamada de reposo constructivo. Pueden estar tus palmas de las manos hacia el suelo, como las tiene Esther, o las puedes llevar hacia arriba. Lo que te invite más, incluso puedes probar. Vamos a intentar explorar lo sutil, lo simple y lo profundo al mismo tiempo. Vamos a añadir otra búsqueda, otra exploración. Vamos a llevar la conciencia hacia la parte baja de la espalda y notar si tenemos un huequito en la espalda o si no lo tenemos. Os podéis llevar vuestra mano físicamente debajo de esa zona lumbar y comprobar si hay un pequeño hueco. Si no lo hubiera, busca cuál sería la distancia entre los talones y los glúteos que te permite crear esa curvatura natural de tu espalda. Permítete explorar el tiempo que necesites. Y cuando encuentres esa curvatura de la zona lumbar, intenta permanecer ahí unos instantes. Observa si tu cuello está cómodo o si necesitas poner la manta debajo. Con la manta, como veis, podría ponerse en este grosor o podría ser un poquito más fina. En este caso, observando el cuerpo de Esther, parece que no necesita en principio un soporte para su cuello. Una vez que has alineado tus pies con relación a ellos mismos y con relación hacia los glúteos, hacia tu pelvis, dedícate unas respiraciones con esa propuesta también en tu espalda. Unas respiraciones que se manifiesten tanto en tu cuerpo como en tu mente. Observando cómo ese espacio que se crea en la respiración también se crea en tu mente para de alguna manera soltar. Crea una cierta armonía entre la inspiración y la expiración. Permite que el tiempo no cuente en este momento para ti y déjate guiar por tu respiración. Suavemente ve llevando tus rodillas hacia el pecho y sujetando cada una de ellas con las manos con los dedos mirando hacia los pies y dejando que los brazos queden estirados como los tiene Esther de manera que vayamos cediendo la actividad de las piernas a las manos y los brazos. ¿Cómo puedes transferir? Esa energía de las piernas que van soltándose desde las caderas a las rodillas los tobillos los pies incluso que pueden soltarse hacia abajo no necesitas activar nada de tus piernas. Intenta llevar esa conciencia de cómo puedo soltar mis piernas y cederles el trabajo a tus manos y a tus brazos. Desde esa conciencia comenzar muy sutilmente muy poquito a poquito a realizar círculos con tus rodillas desde la actividad de las manos y los brazos. Círculos que pueden ir como ha empezado a ser acompasados los dos van acompasados las dos manos y las dos rodillas y poco a poco ir ampliando ese movimiento muy suavemente. Intenta que la progresión sea lo más progresiva posible. Eso es. Y vuelve suavemente a reducir esos círculos como una ida y una venida de actividad hasta que tus rodillas vuelvan hacia la quietud. Eso es. Observa como hay movimiento también en la quietud y vuelve ahora con tus rodillas hacia el otro lado las dos acompañándose en paralelo y con ese movimiento sutil suave amable ofrecete a ti misma lo que también puedes ofrecer a los demás y observa qué espacios se van creando a través del movimiento y de la respiración y suelta y vuelve de nuevo a ir reduciendo esas circunferencias que trazas como si fuera un compás que se va acortando en su diámetro hasta que vuelves a a la quietud esa quietud dinámica. muy bien ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a llevar el movimiento cada rodilla hacia un lado puedes elegir si puede ser de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro así eso es observa también el movimiento pequeño sencillo de tus manos como van acompañando a tus rodillas eso es permítete crecer en ese movimiento y observar muy concretamente qué es lo que ocurre a nivel de tus caderas de tu abdomen y si puedes asociar el movimiento a la respiración puedes ir reduciendo el movimiento amablemente y volverás a quietud y cambiar el sentido si era de dentro o de fuera ahora es de fuera hacia adentro o viceversa elige cuál es el contrario al que hayas elegido antes procura que tus hombros descansen amablemente y vuelve a llevar ese esa idea de conectar la respiración al movimiento quizá cuando inspiras se abren tus rodillas y cuando se cierran puedes expirar incluso puedes hacer una respiración como hace Esther más sonora para que transmitas a través de tu propio sonido ese ritmo y ayudarte a generar esa conexión entre movimiento y respiración y suavemente volver a la quietud explorar el inicio del movimiento y su final y suavemente llevar tus dos piernas hacia el suelo soltando las manos dejando que los brazos descansen volviendo a esa distancia de los pies del principio intenta buscarla de nuevo quizá ahora se presente de otra manera no buscamos la simetría sino la percepción del momento y vuelve a esa curvatura de la espalda que nos interesa eso es y dedícate un par de respiraciones como lo ha dicho Esther puedes volver a introducir tu mano para encontrar físicamente con tu mano ese espacio ese espacio que te pertenece muy bien vamos a ir llevando la rodilla derecha hacia el pecho y sujetándola con las dos manos abrazándola eso es en el lugar que necesites para que tus brazos pueden quedar estirados y tus hombros suaves eso es percibir ahora tu respiración como se manifiesta y como se modifica los dos lados de tu espalda de la zona lumbar al haber una pierna flexionada y otra y otra semi flexionada y ahora sin separar el talón de tu pie izquierdo ve estirando amablemente tu pierna izquierda eso es y buscando que exista una leve rotación del pie hacia la derecha que tu pie no caiga hacia el lado sino que se dirija hacia adentro como si pudieras pisar una pared con tu pie izquierdo observa como puedes proyectar tu talón del pie izquierdo y al mismo tiempo en tu respiración suavizar a tu pierna derecha como suelta como se suelta el abdomen y vivir esas esas dos partes de la práctica de una pierna activa y otra que suelta y percibirte en tu respiración en la siguiente inspiración ir soltando tu pierna derecha dejando que repose su pie su planta en el suelo y recoger tu pierna izquierda que vuelve de nuevo a la postura de reposo constructivo vuelve a elegir ese ancho de tus pies la neutralidad de tu espalda la posición de tus manos e intenta apreciar que se ha transformado desde que has comenzado tu práctica no solo a nivel de tu cuerpo sino también a nivel de tu respiración de tu conciencia de tu mente muy bien y ahora vamos a llevar esta es la pierna izquierda abrazarla con tus manos y buscar esos brazos estirados procura que no se eleve tu zona lumbar con un pequeño abrazo a una parte de ti misma de ti mismo y vamos a estirar la pierna derecha siempre con el talón en contacto con la esterilla y buscando esa rotación esta vez hacia hacia tu izquierda busca tu geometría y después entrégate a tu respiración y permítate saborear que hay para ti en esta postura que habita en el silencio en este momento para ti aquí y ahora y solamente vamos a permitir de nuevo que el pie izquierdo vuelva en contacto amable con la esterilla soltando tus brazos volviendo con tu pierna derecha que se vuelve a flexionar encontrando de nuevo ese hogar que hay en esta práctica de hoy es el lugar donde te vuelves a encontrar contigo ya mismo contigo mismo percibir tu respiración como se manifiesta en tu abdomen quizá en tus costillas también en tu pecho en tus clavículas y vamos a llevar los brazos suavemente en cruz con las manos las palmas hacia arriba y vamos a dejar que se inicie un movimiento también lento y sutil en el que tus rodillas primero dejas que se dirijan no dejas caer sino que las vas dirigiendo hacia tu izquierda explorando el movimiento que en este momento necesitas necesitas cuyo único prerrogativa es que tus hombros no se levanten del suelo y en la inspiración vuelves a elevar tus rodillas hacia el centro permitiendo que todo ese grado de inspiración sea el tiempo que necesitan para subir y en la expiración llevarlas hacia la derecha intenta asociar movimiento y respiración también aquí probablemente se leven tus glúteos parte de la espalda deja simplemente que sean tus hombros los que se dirijan se mantengan en el suelo vuelve a inspirar a tu ritmo llevando las rodillas al centro y en la expiración y observa que va cambiando hacia donde puedes dirigir si quizás la pierna hiciera en este caso puede bajar más o menos que diferencias hay entre los dos lados permítete explorarte en lo sencillo en lo simple que más complejo hay que lo simple y lo sencillo como se moviliza tu espalda como un movimiento que surge en tus piernas y en tus pies en tu pelvis también modifica lo que sucede más arriba en tus hombros en tus manos en tu cuello en tu respiración y también en tu mente observa esa relación entre las partes y el todo y en la siguiente inspiración vamos a detener el movimiento en el centro y volver a ese hogar esa separación de los pies si se han modificado y tu espalda y puedes llevar tus manos de nuevo no en cruz sino de manera amable a la distancia que tú consigues que sea más cómoda para ti en este momento bien vamos a hacer ahora el ojo de la aguja y para ello vamos a llevar la pierna derecha la vamos a elevar y vamos a llevar el borde externo del tobillo por encima de la rodilla izquierda como está haciendo mi compañera y vamos a explorar simplemente este espacio ahora mismo vamos a darle al pie derecho una cierta actividad llevando los deditos del pie derecho hacia la rodilla y ahora vamos a llevar la mano derecha hacia el borde exterior de nuestra rodilla derecha y vamos a llevar un poquito de dirección eso es y explorar ese movimiento de llevar la rodilla hacia ahí eso es percibir esa dirección qué espacios te abre especialmente en tu cadera derecha sin perder la actividad de tu pierna derecha puedes quedarte aquí o quizás desees hacer el ojo de la aguja en otra propuesta que será introducir la mano derecha en el huequito ahí de la pierna y que se una detrás de la corva izquierda con la otra mano con la mano izquierda para ello hay que elevar las piernas sin que se eleve tu zona lumbar si se eleva te puedes quedar en la anterior y aquí vamos a buscar de nuevo ese equilibrio entre las dos caderas y buscar esa intención suave y amable de llevar tu rodilla un poquito hacia atrás sin que se levanten tus hombros eso es y procura que tu pierna izquierda pierda actividad y sin embargo mantienes una cierta actividad en la pierna derecha permítete aquí también percibir cómo se manifiesta tu respiración y suavemente soltar con tus manos y permitir que tu pie izquierdo vuelva de nuevo hacia la esterilla puedes deshacer el movimiento volver con tus brazos con tu pierna derecha y buscar de nuevo tu reposo constructivo y cederte unos instantes para conectar contigo misma contigo mismo muy bien cambiamos de pierna llevamos esta vez el borde exterior del tobillo izquierdo y volvemos a llevar esa mano izquierda y simplemente explorar esa posibilidad de cómo tu caer izquierda recibe tu intención cómo tu respiración permite ir suavemente creando esos espacios amables y armoniosos para ti que se manifiestan en tu cuerpo y en tu mente y si está bien para ti puedes llevar ahora tu brazo izquierdo enhebrar ese ojo de la aguja pues eso se llama así entrelazar tus manos por detrás de de tus rodillas derechas tal vez y explorar y explorar esa posibilidad de el ojo de la aguja siempre con esa intención de que la rodilla esta vez izquierda se dirija un poquito esa vez hacia adelante siempre siempre la actividad de tu pie izquierdo y soltando tu derecho observa también tu espalda como está aquí como se manifiesta tu respiración y suavemente ir soltando el agarre de las manos tu pie derecho que vuelve tu pie izquierdo y quedarte unos instantes más ahí muy bien vamos a ir hacia cuadrupedia hacia rodillas y manos para hacer eso vamos a dejar que las rodillas viajen hacia uno de los dos lados quedarte tumbada lateralmente y desde la actividad de tus manos ganote unos instantes para ese pequeño despertar empujar tus manos tu espalda ir hacia cuadrupedia pero vamos a poner como ejemplo no siempre lo necesitamos pero esta vez no es una cuestión de necesidad es una cuestión de usar la manta no para que no nos duela algo sino para que nos proporcione algo nos proporcione algo positivo vamos a colocarla por en medio de la esterilla y vamos a pedirle a Estel pues que pongáis sus rodillas eso es las manos por supuesto más afuera y vamos a buscar esa línea fijaos entre cadera rodilla y después hombro y muñeca eso es buscando también esa neutralidad natural de tu espalda eso es y desde ahí vamos a buscar el enraizamiento de los empeines también puedes llevar si lo deseas puedes poner ester como ejemplo los deditos de los pies si nos molesta o podemos poner algún soporte más alguna mantita debajo busca tómate el tiempo de buscar esa posición si es como para ti puedes dejar tus empeines y vamos a buscar el enraizamiento de los empeines de las rodillas y de las manos y vamos a intentar que el movimiento se inicie desde la pelvis en una inspiración vamos hacia vida la sana llevando los glúteos la mirada hacia arriba se crea una curvatura en tu espalda y en la expiración como veis se inicia el movimiento en la pelvis la mirada hacia abajo hacia el ombligo es una referencia busca tú cuál es tu movimiento y busca también esa relación entre el movimiento que está haciendo Esther y tu respiración no tienes por qué ir a imitar os recuerdo que esta práctica es más auditiva puedes cerrar tus ojos que quizá una referencia visual en algún momento pero permitir que el movimiento lo desarrolles tú a través de tu propia respiración y eso solo lo puedes hacer tú percibe como tus manos se enraizan y te permiten crecer en ese movimiento como se van creando espacios en toda tu espalda como se alarga tu cuello tu zona dorsal lumbar puedes mantener tus ojos abiertos o cerrados eso es solamente vamos disminuyendo el movimiento hasta volver otra vez a la posición neutra buscamos esa neutralidad y ahora os invito a separar las rodillas el ancho de la esterilla eso es y vamos a ir viajando con los glúteos hacia los talones estirando los brazos quizá moviendo las manos separándolas un poquito de la esterilla si necesitamos y llevando la frente hacia la manta si es el caso o la esterilla y ahora no va a ser un movimiento de descanso de comodidad sino una búsqueda sutil de llevar todo lo que es tu pelvis hacia atrás y hacia abajo vamos a ver si es posible para ti y al mismo tiempo que tus manos crezcan hacia adelante visualmente visualmente sería algo así ¿no? algo que busca si os fijáis todo el alargamiento de tu espalda y permite que la respiración también se manifieste aquí de otra manera suaviza tus hombros suaviza tus sienes y suavemente ve caminando con tus manos con decisión y lentitud hacia tus rodillas incorporando tu tronco tu cuello tu cabeza y dedicar una gran inspiración y si deseas expirar con algún sonido o sea haciendo y soltar dedícate una inspiración y exhalación más muy bien vamos a aprovechar ahora que estamos de rodillas le voy a pedir a Esther que se gire un poco para que podáis verlo mejor mirando hacia allá hacia esta cámara y manteniendo la mantita como un soporte fuera de tus rodillas eso es vamos a ir hacia Paringasara para ello vamos a cerrar las rodillitas entre sí y vamos a elevar los glúteos de los talones y quedarnos de rodillas con las manos apoyadas como un jarroncito en nuestras caderas elevamos el tronco eso es fijaos aquí la línea entre cadera rodilla también hombro y vamos a llevar nuestra pierna derecha estirada y la vamos a rotar fijaos hacia afuera eso es y vamos a buscar que el talón del pie derecho esté en línea con la rodilla izquierda eso es muy bien podemos visualizarlo como hace este muy bien ahora vamos a inspirar elevando los brazos por encima de la cabeza buscando que los hombros se alejen de las orejas que tu pecho se abra suavemente pero al mismo tiempo que no lleves a una extensión tu espalda puedes meter un poquito el ombliguito eso es y en la expiración dejamos que el brazo derecho se dirija hacia la pierna derecha y eso te invite a una inclinación lateral en el que percibas como creces desde aquí desde la cadera izquierda hasta el hombro izquierdo busca cuál es esa distancia para ti en cada momento suaviza tu cuello puedes llevar incluso la mirada hacia abajo si eso te te alivia y buscar esa esa dirección de la mano izquierda esa diagonal y en la siguiente inspiración volver con tu mano derecha amablemente tus manos que vuelven hacia las caderas hacia los lados y tu pierna derecha que también vuelve alinearse con la rodilla izquierda vamos hacia el otro lado volvemos con nuestra pierna izquierda con los deditos mirando hacia adelante eso es buscamos la alineación del talón con la rodilla derecha quizá la planta de atrás la planta derecha pueda estar con los deditos hacia adentro o con el empeño lo que te resulte más cómodo vamos a inspirar elevando los brazos por encima de la cabeza y en la aspiración buscamos que esta vez la mano izquierda acariciando la pierna izquierda te permita ir inclinándote hacia ese lado no te preocupes por tu pelvis dejar simplemente que se manifieste como está y percibe este alargamiento de todo este costado como tus deditos buscan crecer suaviza tu cuello eso es y en la siguiente inspiración volver caminando de nuevo con tu mano izquierda volviendo con tu derecha hacia los lados con tu pierna izquierda y nos sentamos solamente sobre nuestros talones tómate unos instantes para respirar en esta posición si te molestan las rodillas o los empeines puedes sentarte directamente en la manta y vamos a volver a colocarnos como estábamos mirando hacia la derecha manteniendo la manta puesta como estaba antes eso es y vamos a usar nuestro librito o nuestro nuestro ladrillo y vamos a entrar de nuevo en yoga mudrasana es la que hemos hecho antes separando las rodillas el ancho de la esterilla estirando los bracitos y vamos a buscar que el ladrillo quede por encima no sé si se ve bien desde aquí vamos a empezar por el izquierdo para que se vea un poco mejor por encima del codo izquierdo eso es y ahora vamos a llevar con toda la intención la mano izquierda eso es flexionada hacia el hombro si necesitamos ajustar un poquito más el codito eso es y vamos a llevar la intención de dirigirnos hacia abajo y percibir cómo se alarga toda esta zona del brazo del hombro esa intención de llevar la mano hacia abajo como que camina hacia el centro y hacia abajo y que al mismo tiempo tus caderas se dirigen hacia abajo y hacia atrás eso es ajusta tu mano derecha para percibir esa actividad que te crea espacios en tu cuádriceps y probablemente en tu hombro en tu escápula izquierda inspirando vuelves solamente a yoga mudrasana y amablemente voy a cambiar si me dejo el ladrillo vosotros lo hacéis vuestros mismos o si tenéis alguien que os ayude estupendo y cambiáis la intención eso es el ajuste flexionamos el codo derecho y permítete también respirar aquí una respiración consciente y todo lo que se abre y los espacios que se manifiestan en esta posición no pierdas el agarre de la mano izquierda ni la intención de llevar las caderas hacia abajo y hacia atrás y en la siguiente inspiración vuelve con tu mano derecha retiramos el ladrillo y permitirte unos instantes en esta postura prendiendo tu frente prendiéndote en general a ti misma a ti mismo para caminar con tus manos de nuevo hacia las rodillas y desde ahí incorporarte amablemente quedarte sentada sentado con los instantes muy bien vamos a ir finalizando la práctica y para ello vamos a volver a colocarnos frontalmente para que nuestros espectadores puedan verlo vamos a mantener la manta así la podemos sacar y vamos a poner un soporte que podemos elegir este prefieres un ladrillo no pues este mismo nos va a servir y te vas a sentar ¿cómo nos vamos a sentar? aquí es fundamental entender que nos sentamos no con todos los glúteos en medio sino un poquito cerca del final de manera que se eleven nuestras caderas ¿vale? por encima de las rodillas y eso nos permite mantener una espalda alargada ¿vale? intentamos ahora que para haber menos movimiento entender bien si la nuestras circunstancias de nuestra casa donde el lugar donde estéis nos permiten estar así con la temperatura que tengáis en el país en el que estáis si necesitáis la manta para eso también nos puede servir para tapar ¿estás bien de temperatura? o te vendría bien una manta ¿bien manta? sí pues amablemente nos tapamos unos instantes eso es muy bien es que en Madrid estamos en invierno muy bien y vamos a buscar que todos los elementos de nuestro cuerpo estén amablemente dispuestos con el soporte con una esterilla amable y también que nos permita quedarnos unos instantes en en la posición que necesites yo estoy en esta posición ella tiene otra puedes estar cruzando tus piernas aquello que te resulte más amable para ti para poder disponer de unos minutos para estar sentados en esta postura y para acabar vamos a llevar nuestra mano mano derecha con el el pulgar derecho a tapar la narina derecha también eso es de una manera cómoda no hace falta que hagamos ningún mudra con la mano solo buscamos que la respiración se manifieste en ese lado lado izquierdo en esa narina y respiramos solo grandes respiraciones y expiraciones por esa narina no hace falta que cuentes simplemente intenta prolongar especialmente la expiración o sea inspiramos por esa narina izquierda y expiramos por el mismo lado y percibe todo ese viaje que realiza el aire cuando entra y cuando sale mantén la conciencia suficiente en tu postura en ese alargamiento de la columna en esos hombros suaves y si deseas también a mi me sirve mucho puedes llevar tu mano izquierda a apoyarse en el hombro derecho de manera que eso te suaviza directamente el hombro derecho eso es y suelta suavemente el pulgar de tu narina y permite que tus manos se recojan abajo en tu regazo de la manera más suave si deseas conoces hacer algún mudra que te sea afín o necesario adelante y permite unos instantes para percibir la naturaleza de esta práctica y cambias vamos a llevar ahora tu mano izquierda atrapa la narina izquierda y tu mano derecha se apoya en el hombro izquierdo inhala por la derecha inspira perdón y expira por la misma narina percibe esa respiración que nace en el abdomen costillas y pecho y pecho permítete alargar un poquito más tus expiraciones y suavemente dejar que tus manos viajen hacia tu regazo y percibir que tu respiración se suelta no necesitas modificar nada simplemente dejar que se manifieste y para terminar te invito a llevar tus manos juntas hacia el pecho a cerrar tus ojos mantener el largamiento de tu espalda y vamos a cantar tres veces el mantra um inspira ah 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 Inspira una vez más. Y para finalizar, llevar tu mano derecha a apoyarse encima de tu pecho y izquierdo, justo en el pectoral y abrazar con tu mano izquierda por encima de la mano derecha, dejar que los codos estén amablemente dispuestos en el cuerpo y permitirte unos instantes para, de nuevo, una vez más, sentir tu respiración. Como si te abrazaras a esa respiración y más adentro percibir quizás el latir de tu corazón. Y desde el latir de nuestros corazones, el mío y el de Esther, os agradecemos enormemente vuestra práctica. Namaste. Muchas gracias por vuestra participación y esperemos que si queréis quedaros en un estado meditativo un poco más de tiempo, adelante. Y si no, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Esther. Gracias. 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 Gracias.